El Comité de Damas del Gobierno Regional de Loreto, con el apoyo de Smile Network International, realizarán la campaña de operación de labio leporino y paladar hendido. Inscripciones los días lunes, martes y jueves de 8 de la mañana a 12 del día en el consultorio de neurocirugía del Hospital Regional de Loreto hasta el mismo día de la evaluación, 9 de junio del 2012, a partir de las 7 de la mañana. Intervenciones quirúrgicas, del 11 al 15 de junio. Loreto, grande y fuerte.